Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos Revelan detalles de la pelea entre Leo Fernández y Raúl de Dos López Para sorpresa de muchos, Leo Fernández no fue convocado en el partido pasado del Toluca debido a un acto de indisciplina que tuvo con su compañero Raúl López durante una sesión en el entrenamiento Ambos jugadores estuvieron cerca de llegar a los golpes, razón por la cual fueron separados y castigados por Ignacio Ambriz A pesar de que la estratega no dio detalles en conferencia de prensa, la columna del francotirador reveló cómo sucedieron los hechos La fuente señala que el uruguayo llegó con desplantes de grandeza al conjunto Escarlata, por lo cual comenzó a reclamarle al dedo López Cuestionándolo sobre quién era él para encararlo, lo que causó la molestia del mexicano Tanto Fernández como López empezaron a empujarse hasta que sus compañeros tuvieron que separarlos Se espera que ambos regresen para el encuentro de esta noche en Aguascalientes contra el Necaxa